Saber dónde puedes terminar, volver en paz Música Música Mientras los turistas se van del tren De madrugada consigo alcanzar La frontera no es siempre o jamás Siempre en el ganar la corriente Enseñar camino hacia el mar Todos vuelven mirar Tan se llevara, suena demasiado bien No van a lanzar, nunca sabes dónde puedes terminar Puede estar, puede estar